Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse, en Guerrero un incendio consumió esta madrugada tres negocios de la playa Papagayo en Acapulco, a este lugar llegaron ahí personal de protección civil, bomberos también, quienes después de dos horas lograron controlar las llamas y la fuga en tanques de gas, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial, digamos. En Guanajuato, hombres armados asesinaron a seis personas, entre ellas una mujer y un adolescente de 14 años. Las víctimas fueron sacadas de su casa y llevadas cerca de un panteón en el municipio de Yuriria, donde les quitaron la vida. No hay detenidos por estos hechos. Y tras la llegada de Carlos Ahumada a México, un juez aceptó la solicitud del empresario para realizar una audiencia de alegatos sobre la reaprensión en su contra. Se le otorgaron cinco días hábiles para presentar las pruebas que su defensa crea pertinentes. El argentino es acusado por los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado. En Zacatecas, Rubí Sánchez es la nueva titular del Servicio Médico Forense. Esto luego de que funcionarios negaran a la madre buscadora Virginia de la Cruz la entrega del cuerpo de su hijo, se acuerda de este caso. El fiscal estatal afirmó que seguirán las investigaciones de estos casos. El tema que hayan cesado, ahí no termina. Continuarán también las investigaciones. Esto ante un posible hecho delictivo, es decir, una probada responsabilidad penal en contra del servidor público que fuera responsable. Esto ante el retardo de la entrega del cuerpo. Vamos a Chiapas, donde los feminicidios han aumentado un 75 por ciento. De 2019 a 2023 pasaron de 20 a 35 casos por año. Además, en 2021 los casos denunciados de este crimen subieron un 130 por ciento. Y por si fuera poco, en el gobierno de Rutilio Escandón se han registrado casi 98 mil delitos en general. El aumento de la violencia se ha dado en la actual administración. En Francia, autoridades detuvieron a un simpatizante de la ultraderecha sospechoso de planear ataques durante la Justa Olímpica de París. El joven, quien administra un grupo de Telegram llamado División Área Francesa, ya fue interrogado por la policía antiterrorista. En Canadá, Toronto comienza a recuperar la normalidad. Tras las inundaciones de este martes provocadas por las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad, su principal autopista permaneció 12 horas. 18 horas, no 12. 18 horas cerrada, además de que hubo cortes del suministro eléctrico generalizados. Vean nada más que imágenes. Estados Unidos, donde a pesar del atentado contra Donald Trump, su campaña continúa a favor de las armas. Un asesor prometió que si gana la presidencia, el magnate llenará las cortes con jueces que defiendan la segunda enmienda que garantiza el derecho a poseerlas. Y durante el segundo día de la Convención Nacional Republicana, el gobernador de Virginia Occidental llegó con su mascota, una perrita bulldog llamada Baby Dog, quien se robó la atención de todos al supuestamente predecir el triunfo de Donald Trump en noviembre. Pausa, regresamos. Así de fuertes estuvieron las lluvias ayer en Aguascalientes. Carla Méndez, me enlazo contigo. Tú nos tienes el reporte completo de lo que ahí sucedió. Cuéntanos, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, pues una fuerte tormenta azotó la ciudad de Aguascalientes el día de ayer por la noche, dejando pues varias afectaciones en varios puntos de la ciudad. Comentarte que bueno, de acuerdo al informe que se daba por parte de elementos de protección civil y bomberos, pues parte de las afectaciones que atendieron fueron encharcamientos en varias vialidades de la ciudad de Aguascalientes, vehículos varados alrededor de 15 tuvieron que ser auxiliados precisamente y bueno, con videos a través de redes sociales compartidos por supuesto por los ciudadanos, pues podemos ver la fuerza del agua que arrastró incluso algunos vehículos en algunos puntos de la ciudad. Comentarte que también hubo 22 casas inundadas a las cuales también pues fueron apoyadas por parte de elementos de protección civil, incluso una barda colapsó dañando dos vehículos, también hubo árboles caídos, uno de ellos cayó encima de un vehículo, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni tampoco fallecidas tras esta tormenta que dejó pues estos severos daños, pero también comentarte que bueno, también se vio la solidaridad por ahí de elementos de la policía municipal, quienes también salieron precisamente a apoyar a los ciudadanos que se quedaron en las calles de Aguascalientes afectados por esta tormenta. Es parte de mi reporte, regreso contigo, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti querida Carla, saludos a todos por allá en Aguascalientes y ahí está el llamado que siempre hacemos, ¿no? Y que lo hace la autoridad correspondiente, no intentar ganarle a la fuerza del agua. Ahí está el caso de Magdalena de Quino y ahora Aguascalientes, en Jalisco, ¿qué cree? También hubo inundaciones, varios destrozos, vea qué imágenes. En segundos, una lluvia trajo severas afectaciones al área metropolitana de Guadalajara, principalmente al sur de la ciudad. Es en el cruce de Patria y Beethoven, en la estancia del municipio de Zapopan, donde las cámaras del C5 captaron el momento exacto en que esta zona quedó completamente inundada y en la parte del toldo de este vehículo que está a mitad de la circulación, pues quedó varado, quedó prácticamente nadando entre el agua. Quien conducía el vehículo pudo subir al toldo y entre cuatro personas la ayudaron a poder mínimo pisar tierra en la banqueta. Es así como no sufrió ninguna circunstancia mayor. En vez de calles parecía alberca las avenidas Faro y Las Rosas en la colonia Verde Valle en Guadalajara. La avenida López Mateos no se quedó atrás, desde avenida Cubilete hasta Moctezuma. En los centrales se formó un géiser. Los árboles caídos no faltaron. Para muestra, en avenida Faro y Barlovento, en Guadalajara. En esa lluvia hubo mucho viento y se escuchó un trueno y pues salimos a ver qué fue y resultó que se cayó el árbol encima de mi carro. Nos asomamos rápido porque aparte jaló los cables y pues se prendió. En avenida Lápiz Lázuli y la avenida Mariano Otero, la caída de un árbol derribó varios postes y tumbó los cables, la mayoría energizados. Por tal motivo, parques y jardines así como CFE, intervinieron rápido con el objetivo de evitar un daño mayor. Para Imagen, Israel Orozco. Y aguas, porque ahí viene el monzón de Norteamérica, así que no, vamos a guardar el paraguas, las botas para lluvia y demás. Hay que estar bien listos con esto. Adri, más adelante, nos va a platicar en la sección de Nuestro Planeta. Y hablando de irresponsables, vea nada más a este conductor que se va con todo y araña. Señoras y señores, yo no sé si en su municipio suelen hacer esto de poner arañas, como lo hacen aquí en la Ciudad de México, pero bueno, esto implica una multa y ahora si te vas, si escapas, pues es una multa más severa todavía y pagar los daños de tu auto, ¿no? Esto sucedió en Polanco, aquí le digo en la capital, el sujeto aceleró para librarse del personal que se encarga de infraccionar. Y pues como le digo, lo que no sabe es que este sujeto, pues ahora tiene que pagar una multa más cara. Y mire, le voy a platicar, quitar el inmovilizador ronda los 4,300 pesos, la multa por eso y por huir, ¿no? También debe presentarse ante las autoridades y en caso de que a usted le coloquen un inmovilizador o la famosísima araña, aguas, aquí le va la información, la multa es de 540 pesos hasta los 1,800 pesos. Esto solo aplica en las primeras dos horas de haber sido colocado. Después de eso, el automóvil será trasladado al depósito más cercano y también tendrá que pagar el arrastre, así que mucho ojo. Hoy, déjenme le cuento, se celebra el Día de la Secretaria y como no sabemos que serían las oficinas sin ellas, ¿no? ¿Cómo serían las oficinas sin ellas? Les queremos hacer un reconocimiento a todas. Hay hombres también, por supuesto, que fungen como secretarios. Su labor es sumamente necesaria. Este trabajo es una pieza dedicada a todas ellas, a las secretarias. Y felicidades a quienes nos están viendo y fungen como secretarias. Una secretaria siempre te recibe de buenas. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede ayudar? Dígame. Hace hasta lo imposible por encontrar un espacio en la agenda. ¿Para cuándo le gustaría su cita? ¿Lunes en la mañana? Uy, no, no tenemos espacio. No, si no es cuando ellos quieran. ¿Aquí no les ayunamos? Te da un trato cordial y amable. No, no trae su documentación completa. ¿Pero qué me falta? Pues ahí dice, ahí dice, ahí revísele. No, hombre, llega tarde y con esos modos, si no hizo su papel de la noche, pues así como. Y siempre, siempre está dispuesta a escucharte. Y yo realizo salas de juntas, reuniones, planificar su agenda, tanto personal, administrativa, redactar comunicados y tener mucha paciencia con ellos. Cada tercer miércoles de julio se celebra el Día de la Secretaria para reconocer la labor de estas personas que siempre están al pendiente de lo que pasa en su trabajo. No, hombre, fíjate que Lupita se fue con el de contabilidad y ya no regresaron. En su escritorio no falta la tacita de café, muchos, muchos lapiceros, agendas y documentos pendientes por entregar. Detrás de un buen líder hay una gran secretaria que te informa, te acompaña, gestiona, administra y siempre, bueno, casi siempre, tiene una sonrisa para atenderte. Pues a celebrar, ¿no? Que la pasen muy bien, felicidades y un abrazo a todas. Una felicitación a todas las secretarias que hacen la vida más fácil, a todos. Para Imagen, Brenda Salas. No se me molesten, no se ofendan, no todas actúan así, ya lo sabemos. Hay unas muy simpáticas, lindas, agradables y además te resuelven, pero así. Felicidades a todas las secretarias, por ejemplo, aquí en Grupo Imagen. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que espera que en 2026 los alumnos de educación secundaria tengan una beca similar al monto que se da por la beca Benito Juárez. También informó que a partir del 1 de octubre y hasta diciembre se va a realizar el censo para los apoyos económicos universales destinados a mujeres de 60 a 64 años y también las becas para niñas y niños. El objetivo es que entre octubre, primero de octubre que entremos al gobierno, a diciembre se haga el registro para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del Banco de Bienestar, en donde estarían recibiendo sus apoyos. Y mire, una de las prioridades de la próxima administración será continuar los proyectos de transmisión y distribución eléctrica, así como el impulso a las energías renovables. El objetivo es tener un país sostenible, no cerrar la puerta, eso sí hay en las inversiones privadas, pero mantener a la Comisión Federal de Electricidad con mayor peso en la generación de energía. Banco Multiva presenta... Atención a todos los derechohabientes del bienestar y el programa de Madres Trabajadoras, porque esta semana continúa la entrega de los apoyos del bimestre julio-agosto, esto a través de su tarjeta de pago. Las personas cuyo primer apellido comience con la letra S lo tendrán disponible a partir de hoy, ya, 17 de julio, si su apellido inicia con la letra T, esto será a partir de mañana y de la U hasta la Z será el viernes, para todas las demás, de la A hasta la R, ya se realizó el depósito. Pero, mucho ojo, atención, por favor, si usted o alguien que conoce recibe uno de estos apoyos, mucha atención, mucho cuidado, porque los delincuentes están usando todo tipo de engaños y amenazas para robarle sus datos y su dinerito, su pensión, vea. En mayo pasado, don Beto fue extorsionado tras ser engañado por una mujer que se hizo pasar por servidora de la nación. El hombre de 66 años recibió un mensaje de texto que decía que debía actualizar sus datos para seguir recibiendo su apoyo económico del Programa del Bienestar de Adulto Mayor. Además, le proporcionaban un número telefónico para que se comunicara con una asesora, quien le ayudaría con el proceso. Don Beto habló con la presunta gestora, le dio la información que le solicitó, pero después la mujer le pidió que si tenía dinero en su tarjeta, lo transfiriera a una cuenta que ella le proporcionó. Una vez hecha la transacción, recibió otra llamada, pero ahora le habló un hombre, quien lo amenazó. Si no quería que hiciera mal uso de su información, tenía que depositarle 50 mil pesos, pero ya no hizo este pago. El caso de don Beto no es único. Tan solo en la Ciudad de México, desde diciembre de 2022 hasta los primeros días de junio de este año se han recibido más de 8 mil reportes de extorsiones que afectan a adultos mayores. Nueve casos por día, según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. La mayoría se cometen a través de medios digitales. La principal modalidad es cobranza ilegítima a través de aplicaciones de préstamos señaladas como montadeudas. Bajan aplicaciones que son 928, nosotros tenemos identificadas, una lista que publicamos en el Consejo, algunas de ellas o modificaciones de ellas, porque cambian las empresas, cambian los nombres y otra vez las meten al mercado. Una de cada 10 extorsiones se consuman. La mayoría de las víctimas que denuncian son mujeres de entre 61 y 70 años. Los daños económicos, el 45% hasta 10 mil pesos, el 19% de 10 mil a 50 mil pesos, 9% de 50 mil a 100 mil pesos y 5.3% más de 100 mil pesos. Con imágenes de Roberto Jiménez, para Imagen, Iván Mejía. Banco Multiva presentó. Vámonos a San Luis Potosí, porque déjeme le platico que Imagen Noticias encontró a la familia que fue atacada este fin de semana por elementos de la Guardia Nacional, donde lamentablemente murió Naomi de tan solo nueve añitos. Aquí le informé, ¿se acuerda? La madre de la pequeña aseguró que después del ataque, los uniformados se dieron a la fuga y que en medio de la oscuridad buscó quien los auxiliara, pero fue otra gente quien los ayudó. Esto fue lo que le dijo a mi compañera Carla Méndez. Escuche. Íbamos circulando y de repente vimos, no vimos que venía una Guardia Nacional y de repente así como se dieron las luces y nos empezaron a tirar. No, no sabíamos de poner porque venían los ailes de así en medio y nos queríamos salir ya y los ailes no nos dejaban. Disparaban, nos disparaban y pues ya no pudimos hacer nada por la misma. Se bajaron, cuando nos caigamos, se bajaron, pero pues ya nos habían matado la misma. Por fortuna los agentes que huyeron en ese momento ya fueron detenidos. Autoridades informaron que también se brindó acompañamiento a la familia por parte de la Comisión Estatal de Víctimas. Tenemos que hacer una pausa comercial, es muy breve, regresando, iremos a Jalisco porque ahí miles de pescados aparecieron muertos en el río Santiago. Vean nada más, los vecinos de la zona sospechan de la causa, platicamos con ellos y ya verá lo que nos comentaron. Por lo pronto yo le invito a que esté con nosotros en redes sociales, también no solo aquí en el 3.1 de Imagen Televisión, ya estamos en todas las plataformas para platicar con ustedes sobre las notas que aquí le vamos presentando. Pausa. Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Tamaulipas, un muerto y dos heridos fue el saldo de un choque ocurrido esta mañana entre una ambulancia del Issste y un tráiler en la carretera Ciudad Victoria-Zaragoza. Descarta la Secretaría de Salud a un aumento alarmante de casos de COVID-19 en México. Señaló que los contagios se encuentran dentro de los parámetros esperados para esta época del año. Aquí en la Ciudad de México, Six Flags reubicará su nueva atracción tras el reclamo por el inminente derribo de árboles. Alfa González, la alcaldesa de Tlalpan, indicó que ahora se debe revisar que esta obra no afecte el tránsito en la zona. En Nuevo León, un trabajador de la línea 4 del metro en Monterrey resultó lesionado tras caer de una altura de 4 metros. El hombre de 35 años convulsionó por la fuerte caída. Autoridades ya investigan los hechos. Y mire, siempre decimos que el agua es vida, ¿no? Pero no en Juanacatlán, en Jalisco, porque ahí el río Santiago ha expulsado miles de peces muertos que representan un problema de salud para los habitantes. Toneladas de peces terminaron al lado del cauce del río Santiago en Juanacatlán. El hedor es muy fuerte por los peces muertos, principalmente tilapia. Incluso pobladores señalan que abarca cerca de dos kilómetros o más a las orillas del río Santiago. Estos peces no se murieron, ni muchos, porque se salieron y aquí murieron. Ya venían afectados o de agroquímicos o de eventuales descargas que pudieron haber hecho de arriba las industrias. José Antonio Huerta, vecino de la ex hacienda, señala que ahora esperan que los peces en descomposición sean llevados a otro sitio porque pobladores comienzan a enfermarse. Ya un rato más sale el sol y nos está llegando el olor a las comunidades, ya todo está en estado de putrefacción, ya tiene larvas, moscas, ya empiezan a bajarse animalitos, carroñeros y gatos domésticos. También los pobladores destacan que durante décadas han tenido la problemática y los gobiernos que han pasado han hecho caso omiso. Nosotros no estamos pidiendo que las empresas se vayan y que dejen el trabajo, no, estamos exigiendo y pedimos que hagan lo necesario para tratar sus aguas. En seis días se entregará el dictamen de laboratorio que determinará la causa real de lo que ocasionó el ecocidio en estos peces. En cámara, Jonathan Palacios, para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Qué daño le seguimos haciendo a nuestro planeta que reacciona de estas maneras, ¿no? Adriana Treviño, cuéntanos, es oficial, vienen más lluvias, ya hemos visto imágenes de inundaciones y esto va para largo entonces. Así es, Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. La Conagua informa y confirma el inicio del monzón de Norteamérica, también conocido como monzón mexicano. Se presenta entre los meses de junio y agosto y puede extenderse hasta septiembre. La dirección de los vientos entre el océano y el continente cambian a esta época, permitiendo el ingreso de mayor humedad hacia el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Este fenómeno es el responsable del 80% de las precipitaciones anuales en estas regiones, lo cual es benéfico para mitigar la sequía. Y para las próximas horas, las lluvias se van a mantener en gran parte del país, no solo por el monzón, también por el paso de la onda tropical 10 por el occidente y la número 11 recorriendo sur y sureste. Las lluvias más fuertes se esperan en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Nayarit, Jalisco y Querétaro con descargas eléctricas, fuertes vientos y posibles inundaciones, así que mucha precaución. En la ráfaga de hoy, si un día se extinguen las abejas de nuestro planeta, el resultado sería fatal. Veríamos crisis alimentarias y pérdida de biodiversidad. En Hidalgo trabajan por su preservación y cuidado. Vean. Miles de abejas llevan una vida tranquila al pie del cerro del Tecajete en Senpuala, Hidalgo. Se trata de la vejedaria, un apiario donde los pequeños polinizadores tienen segundas oportunidades. Bueno, pues estoy aquí con Hugo y me va a ayudar a ponerme este traje especial para irnos al apiario. Hugo, ¿en qué consiste? Consiste en un traje tipo mameluco, consiste en un velo y unos guantes, igualmente para que te cubre el calzado. En este momento estamos tratando de rescatarlas para que igualmente se incorporen a vidas productivas. Esta colmena es pequeña, es mediana. Más o menos debe tener unas 20 mil abejitas, todavía le falta crecer. Ahí está depositando un huevito. También está depositando un huevo, ¿ya vieron? Ay, qué bonito. ¿Lo lograste ver? Sí. Y aquí están haciendo una abejita, ¿ya vieron? Aquí, 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 ya salió. ¿Ya la vieron? Sí. Sale como color gris. En este bastidor las abejas ya hay néctar y en una semana se podrá hacer miel aquí en el abejedario. Aquí nosotros encontramos una línea de mieles, esta se llama Dos Espíritus, Dos Espíritus es de aquí de la casa. La nombramos Dos Espíritus por el espíritu de la abeja y el espíritu de la abeja, ya que las abejas van y se alimentan del agua miel. Salud por las abejas. Para Imagen, Pablo Eternández ha razón. Cristal, regresamos contigo. Gracias, Adri. Y bueno, ya casi son seis horas de bloqueo en el Estado de México. Ejidatarios de Tonanitla bloquean el paso hacia el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles. ¿Pero por qué? Resulta que ellos acusan que el municipio de Tecámac se adjudicó 800 hectáreas de ejido que son propiedad de ellos, que son propiedad suya. Afirman que el conflicto inició hace más de 20 años cuando se creó Tonanitla. En este momento las autoridades les dijeron que la zona ejidal sería de Tecámac, aunque tras varias negociaciones, pues sus peticiones no tuvieron respuesta. Escuchemos. Nos afecta porque ellos quieren hacer casas y nosotros queremos el futuro y beneficio para nosotros, que siga siendo campo. Que vinieran directamente aquí a la comunidad y que vieran quién realmente está dando los servicios, porque todos los servicios los da el Ayuntamiento de Tonanitla. Ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a ver qué tan sabrosa se pone hoy la información en de primera mano. ¿Qué tema nos traes hoy, mi querido Lalo? Hermano, ¿cómo estás? Hombre, hermana, bien. Contento de verte. Y por favor, agarra galletita, palomitas, lo que tengas, porque hoy tenemos todo sobre la noticia del momento. Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su relación, pero ¿qué creen? ¿Realmente fue una sorpresa o fue la crónica de una ruptura anunciada? Bueno, en punto de las 3 de la tarde tenemos todos los detalles desmenuzaditos. Pero entonces, ¿sí terminaron o no? Ya no sé. Ya terminaron, mi hermana. Tenemos comunicado y tenemos qué es lo que se dice de un lado, del otro y de en medio. Muy bien, pues nos quedamos con ustedes, nos ligamos a las 3. Órale, 3 de la tarde, los vemos. Amo. Abraza a todo del equipo por allá, amo también. Hoy, ¿qué creen? Es Día Mundial del Emoji. ¿Qué tanto los usa usted para comunicarse? De pronto ya nos hemos vuelto muy flojitos, flojitas, ¿no? Y ya nada más ponemos una carita o el emoji, ¿ya podemos expresarnos solo con ellos? ¿Será? ¿Usted lo ha logrado? Brenda Salas hizo este experimento. Vea qué interesante. Los emojis son una divertida forma de comunicarnos sin utilizar palabras. Aunque normalmente se utilizan para describir estados de ánimo, esta vez vamos a jugar con ellos. Adivina la película con emojis. La primera sería Cards. Ok, ¿la primera es Rápido y Furioso? La 1. ¿Rápido y Furioso o Cards? Cards, ¿no? ¿Cards? No, Rápido y Furioso. Otra de Carros, otra de Carros. No lo sé. Ah, yo creo que ya, este... ¿Volver al futuro? ¿Volver al futuro? Yo creo que es Frozen y Planeta de los Cineos. Este... La segunda, Frozen. El Planeta de los Cineos. Y la última... No. ¿Qué es? ¿Es una casa? ¿Y un qué? ¿Qué es eso? Este... Parece una casa. Pero es un cuadro. Entonces ya no entendí el último. Siguiente pregunta. ¿Una naranja con un veloz? Y una llave, tú. ¿Esa qué es? ¿Con qué se come? No, cambio. La naranja mecánica. Flash. Harry Potter. No, es Harry Potter. Ah, es Harry Potter. Es Harry Potter. La palabra emoji tiene su origen japonés y se compone de E, que significa imagen, y emoji, que significa letra. Es decir, que a través de una imagen podemos expresar una acción o sentimiento. ¿Cómo nos veríamos si fuéramos un emoji? Claramente sería un emoji medio... medio loco. Yo creo que sería el de enamorado. Yo sería furia. Alegría. El corazón. Obvio. ¡Eso tiene! Actualmente, en el teclado de nuestro teléfono encontramos más de 3.000 emojis diferentes, convirtiéndose en un lenguaje universal e incluyente gracias a un estudiante que pensó y propuso que con toda la diversidad que existe en el mundo, todas, todos y todes debían estar representados. Cuéntanos, ¿cuáles son los emojis que más utilizas? Para imagen, Brenda Salas. ¿Cuál es el que más utiliza usted? Yo aquí, por ejemplo, me estoy dando cuenta que es el que tiene las estrellitas, los ojos de estrellita, la sonrisa también. Eso habla de buena vibra, ¿no? Quiero pensar el me gusta, las manitas así. ¿Qué significa, Cristian? Como por favor, ¿no? Bueno, usted díganos en redes sociales, platíquenos. Y miren, después del feminicidio de Paola Andrea Buñuelo, ¿se acuerda usted de este caso? Aquí le hemos estado informando. Los conductores de taxis de aplicación en Baja California se manifestaron ante el Instituto de Movilidad Sustentable para denunciar una cacería por parte del gobierno estatal. Aquí incluso cuestionamos esa parte de dónde están las medidas de seguridad, ¿no? Que nos ofrece una plataforma como esta, que nos ofrece un chofer por un costo, por un precio, pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar sanas y salvas a casa, ¿no? Recordemos que el presunto feminicida Sergio Daniel pertenecía a una de estas empresas. Sobre este sujeto, la Fiscalía General informó que pedirá la pena máxima en su contra, que podría rebasar los 100 años. Mientras así protestaron, los choferes, como le digo, se manifestaron hoy. ¡Ya nos vamos! Gracias por su atención. Gracias, chicas. Nos vemos mañana. ¡Cómo es delicioso! ¡Buen provecho! Oye, ¿qué muchis serías tú? Yo sería...